Este fin de semana se celebra el segundo torneo de fútbol 7 que el Club Deportivo Estepona organiza con el nombre del icónico Roque Bellido. Participarán equipos de diferentes categorías, Alevín, Prebenjamín y Benjamín, de equipos como la Unión Deportiva San Pedro, Marbella Paraíso o Malaca, además de los dos equipos del club en cada una de esas categorías. Le quiero agradecer a todos los equipos, a estos participantes, el que venga y pues nada, homenajear un poquito a Roque que ha sido, bueno, no ha sido el padre de estos niños que van a jugar ahora, pero sí de un partido que se ha organizado entre los veteranos y va a ser un día muy grande sobre todo para él porque él se emociona mucho y es una persona que es muy querida por todo el mundo. El torneo de veteranos es la novedad de esta segunda edición. Alrededor de 50 futbolistas cargados de ilusión se darán cita en este encuentro que está programado para la una y media de la tarde. Y va a ser una forma de agradecer a Roque los 40 años, más de 40 años que llevan el fútbol de una forma ininterrumpida y bueno, y ayudándonos siempre y cuidándonos porque yo recuerdo a Roque de ya ser juvenil, que ya hace eso, unos 40 años. Y ponerme la ropa. Habrá una representación de futbolistas de las últimas tres décadas para homenajear a Roque y para apoyar e impulsar este torneo con la intención de que siga creciendo y se consolide en el tiempo. En cuanto que Alfonso se puso en contacto conmigo y me dijo la idea que era, los veteranos del Estepona predispuestos en todo caso y contamos con casi medio centenar de futbolistas que se quieren vestir de corto, aparte de los que van a ir acompañar a Roque, que sin duda se lo merece por toda la trayectoria que tiene en Estepona. Este torneo de fútbol 7 que lleva el nombre de Roque Bellido se celebrará el próximo sábado 29 de febrero en el Municipal San Fernando. Entre las 9 de la mañana, hora que empezarán los primeros partidos y se alargará hasta las 6 o 7 de la tarde.